Yo dije ahorita que iba a referirme al tema, evidentemente estamos a 19 días de las elecciones municipales, más o menos, ¿qué día es? Correcto, correcto. 19 días. Y hay acontecimientos que yo he dicho aquí porque en efecto me preocupa el que se cuestione el comportamiento de quienes tienen que arbitrar ese proceso. Y yo le he dicho a la oposición política que tienen que dejar que este proceso municipal que no es menos importante que el de mayo, pero no es el fundamental. Son los gobiernos municipales que se van a elegir. Yo acabo de recibir ahora, y se lo voy a compartir al portal, la comunicación que acaba de depositar el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ante la Junta Central Electoral. Y visto la situación de la Junta, de cómo ha actuado, bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa. La Junta Central Electoral acaba de recibir una misiva de parte del presidente del PLD, que está firmada por José Ramón Fadul y José Dantes Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos, y José Ramón Fadul, el delegado político. Esa comunicación tiene un listado de ciento... Tengo aquí... ciento setenta y seis candidaturas de personas que fueron... Candidato entró del PLD, se fueron del PLD siguiendo la corriente de Leónel Fernández y ahora son candidatos en este nuevo bloque de alianzas que ha hecho Leónel Fernández con las fuerzas políticos que están apoyando su candidatura. Y todavía el Tribunal Constitucional no se ha referido al respecto sobre la instancia de apoderamiento y la interpretación de los articulados que tienen que ver con este tema. A ver qué dice el ciento setenta y cuatro, y menos recuerdo. Y ya está la misiva. Que no creo que la Junta... Pero después de la interpretación que le dieron al sentencia del Tribunal Supremo de Administración no puede esperar cualquier cosa. No puede esperar cualquier cosa. Y miren que yo he pedido que dejen a la Junta montar el proceso municipal. Si el proceso municipal hay dudas, bueno, entonces se descalifica para montar la presidencial y la congresual. Porque ya no hay de otra, no hay tiempo para buscar árbitros nuevos. No pongamos el collo para ver qué pasa. Ahora, el que la Junta resolute y excluya de forma arbitraria esta candidatura, a nadie lo podría sorprender. Pero cuando este partido se decide hacer eso, es porque como todas las decisiones que se han tomado, algo tienen amarrado. Yo dije lo que iba a pasar en el Tribunal Supremo de Administración, que sí pasaba, le dije a la oposición lo que tenía que hacer. Que quieran seguir, o que queramos seguir con áreas de triunfalismo, algunos, amigos, no necesariamente los candidatos de la oposición, sino los dirigentes medios y de base, ya sea otra cosa. Pero aquí hay que estar observando, pero dejando la Junta ya montar el proceso, para ver qué pasa en las elecciones de febrero. Si en las elecciones de febrero hay dudas sobre ese arbitraje, sobre el montaje del proceso y los resultados del proceso, entonces hay que ser descalificada para lo fundamental de este proceso electoral, que es lo presidencial y lo congresual, independientemente de que sean la menor cantidad de candidaturas. Pero lo fundamental de todos los procesos electorales. Ahí está la carta, la tengo, se la voy a mandar ahora al portal, porque me la mandaron ahora mismo. Fue depositada a la una y pico de la tarde. Y miren algo. Ahorita cuando se hablaba de las compras masivas de votos, yo les decía que nosotros teníamos la información de que los candidatos a regidores del PLD, los candidatos a alcaldes estaban recibiendo cantidades significativas de recursos y lo están recibiendo. Regidores de los municipios hasta 150, los distritos hasta 50, pero todos están recibiendo. Los tres mil y pico de candidatos. Ustedes saben que yo no digo una cosa aquí para después tener que recogerla. La digo porque las evidencias son tan contundentes que yo pueda asegurar de que no me estoy equivocando. Porque tengo también amigos y parientes que pertenecen a ese partido y que son candidatos. Ahorita los saldrán a buscar y le dirán a ese no le debe ver. Pero están ahí. ¿Qué pasa? Yo había dicho la semana pasada que el evento electoral no se iba a celebrar únicamente en el tercer domingo del mes de mayo. Que se estila que siempre la Junta Central Electoral le entregue los recursos a los partidos políticos 90 días antes, a veces poco más de tiempo o menos, pero es el promedio para que le dé oportunidad a los partidos políticos de hacer el eje juego desde el punto de vista económico y apoyar a sus candidatos. Pero antes de entregarle ese dinero la Junta le certifica a cada partido político cuál es la cantidad que le corresponde porque le entregan lo que corresponda en su totalidad en una única partida el monto del año electoral juntos. Juntos se lo dan y una partida adicional juntos se lo dan. Esa es la gran verdad. Y le dan el doble poco más de lo que le corresponde en ese año electoral. Pues esa certificación sirve oye esto Aníbal ¿para qué? Para que los partidos políticos en lo que Hacienda le deposita el dinero a la Junta Central Electoral van con su certificación a un banco o una entidad financiera y dicen mira yo quiero firmarte una línea de crédito para que me preste tanto al tanto por ciento y los partidos en lo que le entregan el dinero entonces cogen ese préstamo firman la línea de crédito con copia de la resolución de la Junta diciendo cuánto le toca y el acreedor solamente tiene que depositar el documento tiene que depositar el documento y una vez deposita el documento tan pronto van a dar el dinero le sale un cheque librado a nombre de ese tenedor que es el acreedor que por esa línea de crédito convierta al partido en deudor pero esa certificación tampoco a 19 días de las elecciones la han entregado no sé si la habrán entregado hoy y se dice que la Junta tiene estimado entregar en febrero pero oíganme la información que yo recibí esta información me la dijo alguien que yo está sujeto a confirmación pero la fuente tan creíble que como yo no pude verlo con los ojos me lo dijo y comparto con usted Hacienda le entregó tres mil y pico de millones de pesos para el montaje de este proceso municipal y le entregó 700 millones de pesos para los partidos políticos significa que obligatoriamente los partidos políticos estarían exprimidos del punto de vista económico porque la partida que le entregarían equivaldría solamente acerca de un 20 o un 25% cuidados y menos mientras los partidos que están en el gobierno de la forma que hacen uso y abuso de los recursos públicos no necesitan siquiera la partida de la ONU porque acabo de decirle le están entregando dinero a los candidatos municipales a todos incluyendo regidores y vocales desde el más chiquito hasta el más grande y tú me dirás bueno pero pero lo está dando como me dijo ahorita el hermano Esteban ah pero usted de la línea de crédito no tiene la capacidad porque la Junta no le ha entregado una certificación para que busquen préstamos pero cuando tú sumas la cantidad de candidatos que son tú te das cuenta el dineral que se le está dando por eso yo decía ahorita aquí tiene capacidad para estar en las mesas electorales comprando votos los que están en el gobierno pero ustedes vieron en la primaria del PLD que los dos candidatos que compitieron más fuerte uno salía del gobierno pero tenía una estructura dentro del gobierno y el otro era apoyado por el gobierno por eso abuso que compraron cédula los dos compraron la oposición no tiene económicamente forma de competir en compra de cédula aunque ya sea un delito de manera que ¿quiénes van a perseguir? los fiscales o sea yo les dije a ustedes ahorita acusan un partido de esos pequeños minoritarios de estar en una esquina comprando cédula de 500 pesos porque eso es lo que está pasando esa es la laceración que le estamos haciendo al sistema democrático cuando no se hace lo correcto y todo el que actúa en consecuencia lo hace por la orden que quien administra el ejecutivo y todo lo que tiene que ver con la estructura de poder emite y por eso yo permítame decirle que no tengo mi reserva pero no creo en la persecución de ese tipo de delito que es el delito electoral establecido en la ley 1519 Francia y